Y ahora vamos al debate que está planteado en las 22 cámaras empresariales del sector privado que en las próximas semanas deberán elegir al nuevo presidente del COSEP. Un debate que transcurre en medio de la crisis de la dictadura Ortega Murillo, que ha provocado la peor crisis política y económica del país, agravada ahora por la crisis sanitaria del COVID-19 y que se proyecta en torno a dos opciones, la renovación y una nueva reelección de liderazgo del COSEP. Conversamos con Carmen Gilepran, presidenta de la Cámara de Comercio, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias y Jimena González, presidenta del INDE. Y esto fue lo que nos dijeron. Carmen, Marcos Jimena, gracias por estar en esta entrevista. Vamos a hablar sobre la próxima elección de la presidencia del COSEP, pero antes es inevitable abordar la crisis del coronavirus que ha venido a agravar la crisis nacional. Carmen, las cámaras del sector privado están demandando políticas públicas para prevenir y mitigar la pandemia. Sin embargo, el gobierno no solamente sigue propagando el virus, sino que hasta le puso impuestos a la importación de respiradores y mascarillas. ¿Cómo reacciona la Cámara de Comercio? ¿Se puede llenar ese vacío de la acción gubernamental? Fíjate que el tema de las mascarillas y lo que se grabó es la parte arancelaria de los repuestos de los ventiladores, que igual es algo grave porque ahorita estamos en una pandemia y es importantísimo pues la salud ante todo. Las mascarillas, ese IVA está colocando casi un 20% más caro al consumidor. ¿Y qué es lo que pasa, Carlos Fernando? De que ahorita se ha incrementado el contrabando y hay competencia desleal. Entonces, obviamente, esto es oneroso para el sector empresarial, pero igual para el consumidor. Entonces, consideramos que es una mala señal y el problema es más grande todavía que eso, pero bueno, eso lo podemos ver en otro programa. Sin embargo, la ley de concertación tributaria es un tema que todavía está pendiente para el sector comercio y para el sector empresarial y la ciudadanía. Marco, a pesar del creciente número de fallecidos que hay en el país, más allá de lo que dicen las estadísticas oficiales, hay una percepción de que se ha producido una suerte de relajamiento en distintos sectores. Bueno, desde el momento en que el propio gobierno no ha convocado al distanciamiento físico, ¿la cuarentena voluntaria sigue vigente? Por ejemplo, en el sector industria, ¿cuáles son los alcances que tiene? Fíjate que la cuarentena voluntaria se mantiene, pero es una labor que tenemos que construir nosotros todos los días, porque lo irónico es que si la cuarentena voluntaria empieza a funcionar, entonces la gente se relaja y empieza a dejar de ejercerla. Entonces, es importante que todas las empresas mantengamos una campaña continua recordándole a la gente de lo importante que es tener la cuarentena voluntaria y de que si estás teniendo éxito es gracias a esa cuarentena y no dejes de bajar la guardia. Entonces, estamos nosotros en diferentes empresas tratando de coordinar campañas que comuniquen eso a sus empleados, compartir las mejores prácticas para asegurarnos de que todos implementemos lo que sea necesario para mantener a nuestros empleados sanos, a nuestros consumidores y a nuestros clientes sanos. ¿Se puede estimar cuál es el porcentaje de trabajadores de las empresas del sector formal que han resultado contagiados, que han tenido que ser hospitalizados o estar en casa producto de esta pandemia? No hay un agregado que te pudiera dar exactamente porque la información está desagregada y es difícil tratar de juntar todo eso, pero pudiéramos decir que en algunas empresas puntualmente hemos tenido casos hasta del 15% de los trabajadores que están siendo afectados y afectados no necesariamente es que el trabajador per se está enfermo, pero o él está enfermo o alguien cercano de su núcleo familiar está enfermo y eso lo ha forzado a que se quede en su casa o trabajando desde casa o reposando. Jiménez, el INDE ha sido muy activo en la campaña de prevención de educación para que la gente se quede en casa y también para apoyar al gremio médico frente a las acciones del gobierno. ¿Qué tan efectivo ha sido este esfuerzo de esta campaña? Porque el gobierno ha despedido médicos y lo sigue intimidando. En efecto, pues nosotros como brazo social hemos querido incidir y promover dentro de la población, en los ciudadanos, esa voluntad natural del cuido de la vida, del cuido de la salud y dar esos mensajes para que las personas puedan de forma autoconvocada, como dicen, en sus empresas, en sus negocios y en sus hogares, tomar todas las precauciones que son necesarias para evitar ese contagio. Encontramos la forma de llegar con esos mensajes y hemos sentido que la población lo ha recibido de una manera positiva y ha tomado esos consejos para evitar que el virus se propague en la medida o en las proporciones que teníamos previsto. ¿Qué se puede hacer para brindarle más protección a los médicos? Sobre todo los médicos que están en el sector público. Bueno, la población creo que solidariamente, como hemos también pedido que las personas nos ayudemos como ciudadanos, tiene que salir al encuentro de ese cuerpo médico que está haciendo todo un sacrificio humano en cuidar a la población con las uñas, con los pocos recursos que existen y además con las limitaciones que los propios hospitales por su capacidad lamentablemente tienen en su presupuesto público. Así que la idea es seguir promoviendo entre nosotros que solidariamente nos ayudemos, que generosamente contribuyamos con ese cuerpo médico y una de las formas de prevenir y de ayudar a la situación de los médicos es simplemente uno cuidándose, porque mientras menos nos enfermemos, menos vamos a tener la necesidad de acudir a esos hospitales. Vamos al tema de la elección del próximo presidente del COSEP. Ya hay un debate que se percibe entre los miembros de algunas cámaras que también ha tenido repercusión en la opinión pública sobre si lo que está planteado es una cuestión de relevo de liderazgo o de continuidad de liderazgo o de transición, como dicen otros después de 13 años de presidencia de José Adán Aguirre. Carmen, desde la Cámara de Comercio, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? En juego está la visión de cómo se ve el sector empresarial. El modelo que existía colapsó en el 2018 y yo soy de la visión que tiene que haber un relevo para que nosotros podamos democratizar, fortalecer a las cámaras, como se está viendo ahora la fortaleza que tienen las cámaras que lo habían perdido, y volver a recuperar el COSEP que nació con la visión en el año 72 en el terremoto de hacer una visión en conjunto, en común, y que no solamente esté en la cabeza una persona, sino que varias personas y con la habilidad y la fortaleza de cada uno poder aportar para sacar adelante el sector empresarial que tanto necesita esa unidad. ¿Cuál es tu visión, Marco, desde la Cámara de Industria? Ya se habla de relevo, otros hablan de continuidad o de transición. Carmen dice el modelo que existía se acabó. ¿Hay otro modelo, hay otra propuesta desde el sector privado de relación con la sociedad y con el Estado? Sí, nosotros creemos que es importante la alternabilidad de personas en los mandos de las organizaciones, ya sea en organizaciones privadas o en organizaciones públicas. Es importante, primero, porque trae ideas frescas y nuevas, y también es una manera de evolucionar hacia nuevos horizontes. Entonces, necesitamos asegurarnos de que si estábamos haciendo los procesos de una manera en el pasado, no quiere decir de que era la manera correcta. Hay mejores maneras de que podemos conducirnos en el futuro, y para allá es donde queremos ir. Un modelo que nos permita transformarnos en una nueva Nicaragua. Ya vemos de dónde hemos llegado hasta ahora, y no es un lugar correcto que deseamos ninguno de los nicaragüenses. Entonces, para eso necesitamos ir cambiando, y parte del cambio es el relevo del mando en el COSEP. INDE ha lanzado una campaña que se llama Atrévete al cambio. ¿Cuál es el alcance de ese cambio? Primero, ¿es un cambio interno en la gobernabilidad del COSEP, o es un cambio hacia la sociedad? El interés de INDE de promover esta campaña en el marco de las elecciones de COSEP es promover e incidir dentro de los asociados y de la iniciativa privada, atreverse a cambiar. ¿Qué queremos cambiar? Queremos que los asociados y la ciudadanía se acostumbre a participar, se acostumbre a tomar decisiones, se acostumbre a elegir, y se acostumbre también a ponerse a la disposición de los demás a través del servicio, a través de participar, optando por postularse a los cargos de liderazgo para el vigilar de realidad contra la inflación. Los estatutos del COSEP en este momento establecen que el presidente es electo por un periodo de tres años, mientras los miembros de la Junta Directiva por un año, y entiendo que se puede reelegir de manera indefinida, ¿esa norma ha sido ratificada o está en debate en esta elección? ¿Hay propuestas de cambiarlo o de mantenerla, Carmen? Mira, desde hace unos meses en COSEP se propuso un cambio profundo de los estatutos. Eso no se ha logrado, no hubo un consenso, porque somos de la idea, varias cámaras, que eso lo tiene que hacer la nueva directiva, cuando haya unas elecciones para que realmente no se vea como algo forzado. Ahorita salió una iniciativa de reformar los estatutos de tres años a un año para acortar el periodo, lo cual se puede ver como una forma sana de hacerlo y con buenas intenciones. Sin embargo, pensamos que es demasiado prematuro y forzado, ya que estamos a escasos dos meses de las elecciones, y se puede ver como que se facilite que el que gane y si corre el actual presidente, pues como que se ve que no son tres años que va a estar, sino un año. Entonces, las cosas cuando se hacen en el camino corto, pues yo como abogada de profesión considero que no nos llevan a buen fin. Hasta este momento, Marco, solamente existe un candidato que se ha postulado de manera abierta para la presidencia del COSEP, Mario Janón, el presidente de Danifoda, el actual presidente José Agaguerri, ha dicho que aún no ha decidido si se va a postular para otra reelección. Se mencionan otros nombres de que podrían aparecer como candidatos de transición. ¿Se espera que esta sea una competencia abierta? ¿Esto se decide antes de la elección que se realiza, entiendo, a finales de agosto, principios de septiembre? Sí. Bueno, nosotros creemos que deberían de haber cualquier cantidad de candidatos que quieran postularse. Este es un ejercicio democrático y es importante de que las personas compitan por la composición, expongan su idea, su visión, a dónde es que quieren llevar el COSEP en el futuro y basado en esa plataforma, entonces decidamos quién creemos que es el mejor candidato. Marco, pero en los últimos años, en las últimas elecciones, no hubo competencia, no hubo candidato, únicamente José Agaguerri reunía aparentemente el consenso del COSEP. Sí, y probablemente ese ha sido el problema que hemos tenido en el COSEP, de que ha faltado la competencia y necesitábamos eso para refrescar nuestra visión y llevarnos a un lugar más avanzado de donde estamos ahorita. Entonces, no quiere decir que el pasado haya sido desastroso, pero también el pasado no fue el mejor sistema para llevarnos a un lugar donde queríamos ir, porque ahorita el país se encuentra desviado completamente del progreso y el COSEP tiene que jugar un rol más proactivo, más dinámico en ver cómo llevar al país a un lugar en donde haya prosperidad para todos los nicaragüenses, no solo para un sector reducido de la población. ¿Cuál es ese rol que deberían de jugar las cámaras empresariales, Jimena? ¿Y quiénes son los electores que están detrás de esta competencia? Entiendo que cada cámara tiene tres votos de las 22 que van a votar. Hay gente que dice, pero detrás de las cámaras también están los grandes empresarios que tienen los dados cargados en esta elección. Bueno, para el cargo de presidente de COSEP, los únicos que eligen son los 22 presidentes de cada cámara que tienen derecho a votos. Yo considero que la cultura que hemos vivido y el clamor de todos los nicaragüenses ha sido que queremos ver señales de cambio, queremos ver señales de renovación, queremos ver líderes que estén dispuestos a servir a su país. Entonces, este es un momento para COSEP, para toda la iniciativa privada, de profesar con el ejemplo y demostrar que queremos esos cambios, esos relevos y esos momentos de escoger a los nuevos líderes que van a representar a esa organización. Los únicos que eligen son los presidentes de Cámara para el cargo del presidente y los tres delegados para los cargos siguientes. Entonces, queremos incidir, queremos llamar a la conciencia de estos electores que somos nosotros los asociados y presidentes de Cámara y que no desperdicemos este movimiento para darle una lección a Nicaragua de que queremos cambiar las cosas. Están hablando, Carmen, de un cambio de liderazgo, pero ¿cuál es el cambio en relación a la vinculación del COSEP con la sociedad y con el Estado, dado que el modelo anterior que ha señalado prácticamente está muerto y enterrado? Es que mira, para mí un nuevo COSEP debería tener una nueva gobernanza y la nueva gobernanza radica en que, en base a un modelo democrático, en base a que cada Cámara, digamos, cumpla su rol, porque las Cámaras son las que le dan vida al COSEP y que no sea a través de un modelo de ir a pedir un favor. Obviamente, el sector empresarial necesita del gobierno, porque si no, no funciona. O sea, el gobierno es un facilitador y es el que nosotros le pagamos los tributos. Pero eso no debería ser para un selecto grupo o para el que pueda tener acceso a una cúpula, porque es un modelo democrático. Yo, como Carmen Gilepran, voy a una DGI, como una PyME, y voy y la DGI me atiende. Entonces, el nuevo modelo debería de ser como funciona en el resto de los países y que el mismo sector empresarial pueda decir el gobierno está haciendo bien las cosas o no las está haciendo bien y poder ser crítico. Es como cuando uno le dicen, ve, tu mamá es tu mejor amiga. No, yo no soy tu mejor amiga, soy tu mamá. Aunque tengamos una buena comunicación. ¿Por qué? Porque no se puede perder el rol que tiene cada quien dentro de la sociedad. Marco, una última cosa. Estamos hablando de la elección en un gremio o en la coordinación de una serie de gremios, pero estos gremios del COSEP también han tenido una participación en la gran crisis nacional que estalló en abril. El COSEP y sus representantes forman parte de la alianza cívica. Ahora la alianza cívica es parte de la coalición nacional. ¿Significa esto que lo que se va a debatir en esta elección tiene una implicancia más allá del gremio, que tiene una incidencia en la política nacional? ¿Tiene el COSEP un rol que jugar en la coalición nacional, por ejemplo? Bueno, nosotros como empresa privada somos parte de la sociedad y como tal creo que tenemos el derecho y la obligación en opinar en cómo podemos componer los problemas que están en el país ahorita para poder salir adelante. Ese es el rol que el COSEP ha llevado hasta ahora dentro de la coalición nacional, tratando de aportar como empresa privada el punto de vista de cómo vemos que se pueden ir arreglando las situaciones que se han dado, que han llevado al país a un lugar desastroso. Entonces, bajo esos parámetros, creo que vamos a seguir nosotros participando como COSEP y en el futuro, mediante el proceso vaya evolucionando, pues tenemos que ver hasta dónde vamos a participar y cómo. Eso es lo que dicen los presidentes de tres de las 22 cámaras del COSEP que elegirán al próximo presidente de esa asociación empresarial. Gracias.